¿Qué es la vacuna? Yo me he vacunado, abogo por la vacuna y haré lo propio con toda la gente que me pueda escuchar, todo el que tenga oreja que oiga, hay que vacunarse. Ahora bien, las cosas obligadas, a mí particularmente no me gustan las cosas obligadas, siempre que se pueda hacer, buscar un camino alternativo a la obligación. Eso es hasta con los hijos. Con los hijos yo aprendí, yo tengo un solo hijo, que yo tenía muchas posibilidades de obligar a mi hijo a hacer lo que yo quisiera si él tenía 5 o 6 años, pero yo pensé, y el día que mi hijo tenga 30, el día que mi hijo tenga 30, yo no lo voy a poder obligar a nadie, a nada. Entonces, desde pequeño yo tengo que establecer una relación con ese chiquito para que él sepa que yo soy una figura de autoridad para él, que él me respete, que él entienda que los motivos que yo tengo para hablarle son por su bienestar, que me preocupa su bienestar, y que hoy él tenga 20 años, 21 años, y que yo le diga, oye, siéntate, y él se sienta antes que nada por una situación de respeto, incluso aunque no comprenda. Porque hay gente que querían a los hijos a palos, y se les olvida que en un momento determinado ese hijo va a tener más cuerpo que él. Es lo mismo en sociedad. Entonces, lo obligado no me agrada, sobre todo cuando usted no ha agotado otro tipo de recursos. ¿O qué deben hacer los senadores? Irse al pueblo. Vayan por los barrios. Estuve conversando con el ministro de Salud Pública sobre su experiencia, y ojalá la cuente, de ir a la Ciénaga. ¿Qué pasó en la Ciénaga? Llegaron, y llegó incluso la primera dama de la República, instalar un puesto en la entrada de la Ciénaga, y mucha gente no iba, no subía al puesto. Entonces, se trasladaron más adentro, pusieron dos casitas allá abajo, dos puestos de vacunación, y ahí la gente estaba yendo. Se sentaron con las viejitas, ¿por qué usted no ha ido? No, porque yo que venga, vamos a vacunarse, doña, casa por casa, y la gente se vacunó. Y fue una jornada exitosa. Así como salen a buscar los votos de forma voluntaria, salgan a buscar la gente que se vacuna. Así del mismo modo. Ustedes salen a buscar los votos y les dan muchísimo beso, y lo abrazan, y nadie es ella de cuando están buscando votos. Así mismo tiene que ser para la vacuna. Es una obligación, y ahí tienen que trabajar las organizaciones comunitarias, ahí tienen que trabajar todo el mundo. Pero sobre todo, porque vivimos en un país donde la salud preventiva no ha sido una prioridad. Si usted no ha establecido esa prioridad, ¿por qué estamos preocupados que la gente en el más profundo se vacune? Pues viene esta de la gente, no, porque sabemos que estamos vinculados a la salud de unos y otros. Los gobiernos, los empresarios ahora están muy preocupados de que usted se vacune. Si eso fuera usted, que ellos pudieran decir, vamos para la clínica, arreglé mi problema y se acabó todo el mundo, menos preocupación tuviese. Entonces, todo el mundo, no quiero decir que todo el mundo, actúa de ese modo. Pero, en cierto modo, la humanidad es así. Entonces, vamos a dejar de obligar, pero es lo que es más. Cuando usted en República Dominicana se pone una vacuna, usted firma un consentimiento informado. Quiere decir que usted va libre y voluntariamente informado y pone que nadie es responsable de esa vacuna. ¿Por qué? Porque esta es una vacuna que está todavía en fase 4. Entonces, es un poco incómodo conversar de eso, pero está claro. Es más, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y los documentos fundamentales del COVID-19, la vacuna, están hablando del tema voluntario, informado y acceder. Vamos a ver el tuit que puso José Horacio Rodríguez, que es diputado, en la Cámara de Diputados, ahí tienen ustedes, la vacuna es la opción inmediata en la que debemos poner todo el esfuerzo para vencer la pandemia, generando confianza a partir de la información oportuna y veraz, sin obligar ni imponer. Por eso no estoy de acuerdo con esa resolución que aprobó ayer el Senado. Se trata de la resolución que limita el acceso. Otra cosa que yo veo en esa resolución, cuando los senadores hablan, pareciera que aquel vacunado, que aquel que está vacunado no tiene posibilidad de transmitir la enfermedad, que solo es no vacunado. No, el que sea vacunado puede transmitir la enfermedad y puede contagiarse. Lo que limita la vacuna es la posibilidad de que se agrave. O sea, tú no te vas a agravar, probablemente no vas a llegar a los centros de cuidados intensivos. Hay gente que, yo tengo un amigo ahora que está ingresado. Estuve hablando ayer con su esposa. Su marido se vacunó, yo lo conozco, es un hombre responsable, consciente, prevenido. Se vacunó. Y está en el tiempo en que los anticuerpos se generaron. Él no está en intensivos. Se está sintiendo como si le hubiesen dado una paliza terrible. Está teniendo dolores en el cuerpo, dolor de cabeza. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiese sido de él si no hubiese tenido la vacuna? Me decía su esposa. Probablemente estaría muy mal porque hay gente como yo que la pasé un dolor, sí, pero suave. Y no me ve vacunado. Pero él que está vacunado y está pasando esos dolores, bueno, pues ya ustedes saben. Yo quiero compartir finalmente este documento que es de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Que es una resolución de la Corte que dice básicamente las vacunas contra el COVID-19 en el marco de las obligaciones interamericanas de derechos humanos. Que pueden leer los abogados, la gente que está hablando sobre este tema. Y se va al punto 16, se la he compartido, al punto 16, que básicamente se refiere al tema de la obligatoriedad. Dice, toda vacuna contra el COVID que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que lo recibe. Los senadores dicen, nosotros no estamos diciendo nada de que obliguen a nadie. Nosotros lo que ponemos es limitaciones. Ah, no, no te puede servir al carro público, no puede coger servicio público, no puede entrar en los parques, quería un síndico, no puede hacer tal cosa. Yo entiendo que antes de llegar a ese punto, yo no digo que ese punto quizás lleguemos, pero antes de llegar a ese punto vamos a vacunar a la gente que se quiere vacunar, porque no hay vacuna. O sea, realmente aquí hubo un incremento en el número de vacunados después que el gobierno dijo, vamos para la calle, lo que tienen que salir a la calle de nuevo. Vamos para la calle, porque siempre va a ser más fácil. Coger el palo y darle un palo a alguien. ¡Pum! ¡Haga esto muchachos! ¡Venga aquí! Yo escuché ahí discurso de eso, de que a este pueblo hay que darle, no, a este pueblo hay que educarle. A mí me dio mucha tristeza escuchar eso, que este pueblo, que este pueblo es a palo, que este pueblo, y ustedes cuándo fue que aquí iniciaron la campaña de vacunación, tienen tres días. Aquí no habían puesto ni una musiquita diciendo vacunarse vale la pena. Eso empezó hace tres días, tienen mucho rato hablando ustedes, pero entre ustedes. O sea, al pueblo dominicano no le habían destinado ni siquiera una campaña de vacunación efectiva, porque ni siquiera recursos para eso tenían. Y una cosa que mucha gente haría de gratis, todo el mundo estaría dispuesto, pero no lo había. Entonces vamos a agotar los procedimientos antes de coger el atajo de la obligatoriedad del palo. Y además vamos a reconocer que hay muchos dominicanos y dominicanas, tres millones ya, que fueron a vacunarse, que se está poniendo la segunda dosis, que hay otros que están esperando, en vez de limitarnos a los que estén negados, que nada más son un grupito. Hago este cambio rápidamente y estoy de regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.